Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a hablar sobre las reacciones. Es un vídeo sobre todo que lo voy a hacer para los jugadores más nuevos que he visto más de una vez que en las mesas les cuesta trabajo entender el concepto de carta de reacción. La carta de reacción se juega en el momento que no es tu turno, que tú reaccionas a las acciones de los demás jugadores cuando sobre todo se dirigen hacia ti. He visto muchos jugadores que este concepto no lo entienden hasta muchas partidas, hasta después de muchas partidas. La carta de reacción les parece compleja. Yo creo que hay que partir de esta base, de que tú tienes cartas de reacción en tu mano y solo las puedes jugar, tienes que entender que solo las puedes jugar cuando es el turno de tu depredador o de tu presa, fundamentalmente. Luego hay algunas otras cartas que varían esto, pero como norma general ese es el concepto. Tienen este iconito, el iconito de reacción, que es la flecha hacia la izquierda y las cartas más nuevas vienen en reacción y en las cartas quizá más antiguas no viene la palabra reacción. Pero lo que tenéis que tener claro e importante es que son cartas que utilizáis para reaccionar con vuestro vampiro o aliado en los turnos de otros jugadores y sobre todo en los turnos de tu depredador y de tu presa para tú defenderte o bloquear algo que no te interese. Bien, las cartas de reacción pues hay varios tipos. Las más normalitas, bueno, más normalitas, las que se suelen utilizar más o una de las más frecuentes, vamos a decirlo así, son las cartas que te permiten enderezar a un vampiro o que ese vampiro cuente como si estuviera enderezado. ¿Vale? Normalmente cuando actuamos con un vampiro lo giramos. Y un vampiro girado o un minion, un aliado girado, vamos a presuponer que son vampiros lo que hablamos, ¿vale? No puede defender, entre comillas, ¿vale? No puede parar acciones, está como indefenso. Entonces tenemos este tipo de cartas que lo que hacen es que el vampiro se enderece para bloquear al otro vampiro que venga o al aliado que venga. O no se enderezan pero te permiten jugar como si el vampiro estuviera enderezado. Te dice, no, este vampiro es como si estuviera enderezado y te paro. Y sigue girado, ¿vale? Vemos aquí varias cartas, por ejemplo, los de Argus en su versión superior. Te lo dice, solo la usa un vampiro girado y este vampiro se despierta. ¿Y qué? ¿Qué significa esa despierta? Te lo explica entre paréntesis. Que puedes jugar carta de reacción, intenta bloquear bloqueado y permanece girado hasta que la acción es concluida, ¿vale? Pero el vampiro no lo endereza. Hay otras cartas, ¿ves? Como el de Quai, que no piden disciplina, que hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Aunque solo se puede jugar una entre fase enderezado y fase enderezado. Pero lo mismo, lo que te hace es que tú puedas jugar cartas de reacción y o bloquear como si estuviera enderezado, aunque estás girado al vampiro. No te enderezan el vampiro. En cambio, hay otras cartas que sí, directamente, sí te enderezan al vampiro. Por ejemplo, el Undears of Morpheus dice, solo la usa un vampiro girado. Este vampiro se endereza e intenta bloquear. Ya te está diciendo la carta, te cuesta uno de sangre, que te enderece el vampiro, que lo ponga de pie y que intente bloquear. Que imaginemos que el otro jugador tiene mucho sigilo y no consigues bloquearlo. No importa, el vampiro se queda de pie porque ya te ha endereza con esta carta. Lo que no hacían estas otras dos cartas, enderezarte al vampiro. Por ejemplo, el Red the Wings, solo lo usa un vampiro girado y este vampiro se endereza e intenta bloquear con más un interced, aunque el interced no sea necesitado. Bien, también te está enderezando al vampiro, el Red the Wings. Entonces, claro, son cartas que te enderezan al vampiro para defenderte. Es un concepto que es importante entender que lo haces en respuesta a las acciones de, sobre todo, tu depredador o que quieras parar algo que te haga tu presa contra ti, hacia atrás. O cualquier jugador que te cruce la mesa, digamos, que vaya a hacerte un ataque gratuito porque le interesa robarte algo o lo que sea. Son cartas que te permiten defenderte. Repito, en los turnos de los demás jugadores. ¿Vale? Recordad, la flechita, turno de los demás jugadores. Bien, las cartas de enderezarte son las más clásicas. Luego tenemos cartas de interceptar. El interceptar es lo que se utiliza para igualar el sigilo que utilizan los demás jugadores en sus acciones si lo hubiera. ¿De acuerdo? También debo señalar una cosa importante antes de continuar. No se puede repetir la misma carta de reacción en la misma acción con el mismo vampiro. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos vampiros girados, ¿vale? Por lo que sea, juego un On the Quai Vive sobre uno o un Eludin de Arse of Morpheus sobre uno ¿Vale? Y me la cancelan o lo que sea. No podría volver a jugar un Eludin de Arse of Morpheus sobre el mismo vampiro en esa misma acción que están haciendo. Pero sí sobre otro vampiro diferente. Las cartas de reacción, salvo que la carta te lo indique, que creo que no hay ninguna, no se pueden jugar dos veces la misma carta, sobre el mismo vampiro o la misma acción. Pero sobre vampiros distintos, sí. ¿De acuerdo? Bien, eso es un concepto que también tienes que tener interiorizado y que es muy importante. No repetir las cartas de reacción. Bien, vamos a hablar del intercept. El intercept, tal como os he dicho, estaba comentando antes, es una carta de reacción que lo que hace es permitirte igualar el sigilo de los demás vampiros. No voy a entrar exactamente en lo que es el sigilo en este vídeo, pero sí os diré que si un vampiro tiene sigilo en una acción como, por ejemplo, sangrarte, que es quitarte pul de tu vida, pues tú tienes que igualar ese sigilo para bloquear con tu vampiro, suponiendo que ese vampiro esté de pie. Si estás de pie y esto fuera un noferatu, porque te pide noferatu, vamos a suponer que es un noferatu, tú gastas uno de sangre y fíjate que la carta ya os lo está diciendo. Solo la usas durante una acción dirigida contra ti o contra una carta que tú controles. Más dos interceptas. Con un más uno adicional, si esto fuera un noferatu titulado. Obviamente, esta carta no la podemos jugar con chipet. ¿Por qué? Porque no es un noferatu. ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos cualquier otro vampiro, pues no sé, un noferatu cualquiera, como... Creo que tengo por aquí alguno. Por ejemplo, Sheldon. Sheldon la podría jugar. Fabulosamente. ¿Es un noferatu titulado? Sí. Pues porque es injustica. Pues entonces tendría más dos y más uno o más tres. ¿Vale? Si te están haciendo algo contra ti, pues y está Sheldon de pie, le pagas uno y Sheldon tendría más tres interceptas. ¿Vale? Tendría más tres interceptas. Entonces, una carta muy buena para noferatu, en este caso. Hay más cartas del tipo intercepta, como por ejemplo, los ojos de algo. Los ojos de algo solo las usas durante una acción dirigida contra ti o una carta que tú controles. Más dos interceptas. Punto. Pero solo cuando te están haciendo algo a ti o a cartas que tú controles. ¿Qué pasa? Que hay cartas que te dan directamente a interceptar sin que sea contra ti. Porque estás bloqueando una acción que está haciendo otro. No algo contra ti. Que se está equipando con un lanzallamas. Y tú no quieres que el otro vampiro tenga un lanzallamas. El de tu presa o el de tu despleador. Y tú tienes a tu vampiro de pie y dices ¡Eh! Tengo auspes. Sí. Venga. Más uno intercepta. Yo no quiero equiparte con eso. Y ya está. No estamos leyendo lo de abajo. ¿Vale? Más uno intercepta. Bueno, pues es una reacción. Son reacciones que te dan el interceptar necesario para bloquear las acciones con sigilo de los otros jugadores. También hay que señalar que no puedes igualar, repetir la misma carta de reacción. No puedes darte otro telepatine y direction para darte otro más uno intercepta. Tendrías que buscar otra carta que te diera intercepta. Por ejemplo, un leer la mente. Perdón, un leer los vientos. No la reemplazaste al final de turno. Más uno intercepta. Y este vampiro no se gira si bloquea. Que es muy bueno. Porque ya tendrías más uno y más uno. Más dos. Porque a lo mejor la acción del otro jugador lleva más dos a sigilo. Lo paras y además no te bloqueas. Dejas al vampiro de pie. Porque has jugado un leer los vientos. ¿Vale? O sea, tendría esa habilidad. Vale. Pues esas son las cartas de... Las cartas que te dan interceptar es otro tipo de reacciones muy comunes. ¿Vale? O sea, muy utilizadas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a las cartas que deflectan. Deflectan. Deflectan sangrados. Que significa que un sangrado que te hacen a ti se lo mandas a otro jugador. Lo desvías a otro jugador. De las más conocidas son el deflectar y el telepathic migration. El deflectar pide dominación. Es una reacción. Volvemos a lo mismo. Jugado cuando te vayan a hacer un sangrado. Fijaos que la carta te lo dice cuando un minion está sangrándote a ti. No es a otro jugador que tú no quieres que le sangren. Es a ti. Entonces, después de que los bloqueos son declinados tú dices, no bloqueo. En ese momento... Y tú dices... Y el otro te dice, bueno, pues te sangro tres. Pues te sangro cuatro. Te sangro dos. Uno. Lo que tú quieras. En ese momento, giras... Perdón. Pagas la sangre del vampiro. Y dice, gira a este vampiro que reacciona. Pues lo tienes que girar. Cambia el objetivo de sangrado a otro matusalen. Que es otro jugador. Que no sea el controlador del que te está sangrando. Y ese matusalen puede intentar bloquear a su sangrado. Obviamente. Lo que te está diciendo es que tu vampiro se gira. Y manda el sangrado que te están haciendo a otro jugador. A tu derecha, a tu izquierda, en frente tuya. Al que tú quieras. ¿Vale? Bien. Lo bueno de esta carta es que si la juegas al superior. Estoy comentando ya el deflection. Es que, además de lo de arriba. Además que envías el sangrado donde tú quieras. No giras a tu vampiro. Con lo cual, en otra acción diferente. Que te esté ensangrando con otro vampiro. Puedes volver a jugar otro deflection. Si lo tuvieras en la mano. Es una táctica que se utiliza muchísimo. En los mazos de dominación con deflectar. Otra carta de deflectar. O de enviar el sangrado. Es el telepathic mid direction a superior. Y te lo dice también. Solo la usas cuando un minion está sangrándote. Minion puede ser aliado o vampiro. Después de que los bloqueos se han declinado. No paro. Y ahora aquí, fijaos la diferencia. Tap Disreactive Vampiro. Te estoy diciendo ya que lo gires. Gira este vampiro. Elige otro matusalén. Diferente al que te está sangrando. Obviamente no se va a sangrar a sí mismo. Y sangras a ese vampiro. Claro, la diferencia es que esta superior no te gira. Y esta superior sí te gira. Pero esta te está dando a inferior un más un tercer. Entonces, ya tú decides con qué tipo de balaja. O dónde te va bien esta carta. Si quieres una, si quieres otra. Y estas son las cartas que se llaman redireccionados. O de flectar. Normalmente hablamos de ellas como cartas de redireccionado. De sangrado. Estos son otro tipo de cartas de reacción. Bien. Hemos hablado de las cartas de interceptar. De las cartas de enderezarte. De las cartas de redireccionar. Y ahora os voy a hablar de algunas que son combo. Pero que también hacen más cosas. Como por ejemplo, los distritos protegidos. Y que son sobre todo reducciones de sangrado. ¿Vale? Las reducciones de sangrado es otra carta de reacciones. Que precisamente cuando te sangran. Tú reduces ese sangrado a cero o a menos. En este caso, por ejemplo. El distrito protegido. Te dice que reduce el sangrado en tres. Pues, aparte, este distrito protegido. Te da tres votos en contra de un referendo. Que las cartas de reacción. Pues, pueden reducir sangrado también. Pueden darte votos en una reacción. O sea, en una votación de otro jugador. Porque es una reacción. No te van a dar votos a tus votaciones. Cuidado. Porque esto lo he visto jugar a algunos jugadores. Que dicen, no, es que esto me da tres votos para mi votación. Y hay que explicarle que no. Que es una reacción. Y que, leyendo la carta. Si muchas veces a lo mejor no se lee. El chaval nuevo o la chavala nueva no la lee. Y se lo tienes que explicar. Y decir, no, mira. Fíjate que es una reacción. Y que te está dando tres votos contra el referéndum. No te vas a dar a ti tres votos contra un referéndum que tú propones. ¿Vale? Entonces, claro. Y así se lo haces un poco entender. Al jugador más novel. Pero básicamente, fijaos. Y un detalle importante es que la carta en ningún momento te está diciendo que te gires. Las reacciones solo se giran si te lo indican. ¿Vale? Por ejemplo, el telepatiz te está diciendo gira este reacting vampire. Que lo giras. Pero el distrito protegido no te dice en ningún momento que gires al vampiro. Solo que reduces el sangrado en tres o que ganas tres votos. Que la puedes jugar un distrito protegido con un vampiro y otro distrito protegido con otro vampiro. Si tienes los requisitos. En este caso, los requisitos son un primogénito. Un vampiro que tenga el título de primogénito. Y solo lo usas, que te lo dice la carta muy clarito, durante un sangrado, una acción de sangrado contra ti. O durante el paso de votaciones de una acción política. Que evidentemente es una votación que tú no has hecho. Muy bien. Más cartas de reacción que hacen más cosas. Fijaos que estas ya son cartas de reacción que combinan varias disciplinas. Piden anarquistas, en este caso. Estada de intercede. Reduce el sangrado. O la usas con un vampiro girado y endereza a un vampiro. Fijaos que esta es un combo. Te hace casi la mayoría de las cosas que he explicado. Exceptuando la redirección. Pero te da el enderezado. Te da la reducción de sangrado. Y te da el intercede. ¿Qué es lo que no te da? No te da el redireccionado. Y no te da votos. Pero bueno. Está muy bien. Aquí tienes otra carta. Que es el de detectar la autoridad. Contra una acción dirigida a ti. O a un minuto que tú controles. Una localización. Y esta reacción es diferente. Fijaos que te dice. Que la acción esa que te están haciendo falla. A no ser que el que te la está haciendo. El vampiro o aliado. Queme dos de sangre. Y los aliados no pueden quemar sangre. Con lo cual. Un aliado que haga algo contra ti. Si juegas esta carta. Falla. Directamente falla la acción. Oye. Que el aliado falla. Que detecta la autoridad. Y dice. Yo no puedo hacer esto. Ya está. O más un interceptar. Fijaos que da interceptar. O reduce un sangrado. En dos. Contra ti. Repito. Cuando. No. Es tu turno. Cuando están. Haciendo algo contra ti. Es que es la base principal. Que tenéis que entender. De las cartas de reacción. Y. Esto es todo. Espero que os haya quedado. Claro. El concepto. A los jugadores más nuevos. Que es sobre todo. A los que va destinado. Este vídeo. Y que entendáis. Que hay muchas más cartas de reacción. Que hacen muchas más cosas. Pero. Me he servido de estas cartas. Porque creo. Que es de lo más sencillo. Y más básico. Que podemos tener. A la hora de. De jugar reacciones. En nuestras barajas. Por último. Quiero explicar. Una carta particular. Que se utiliza muchísimo. Que lo que hace es. Cancelar referéndum políticos. Esta carta. La vais a ver muchas veces. En muchos mazos. Y solo la usa. Durante el paso. De elegir votos. De una votación. En el momento que. Se hayan elegido los votos. O antes o después. Normalmente yo espero. A que se. A que se. Dirima los votos. Y si no me conviene. Juego. Un. Un. Tásticas dilatorias. Lo que hace. Es que cancela el referéndum. No hay referéndum. La política. Se vuelve a la mano. Del jugador. Que la ha jugado. Y tiene que descartar. Una carta aparte. Y no puede volver a jugar. Ese tipo de política. Esa misma. Hasta su siguiente turno. Esta carta se utiliza mucho. Es una reacción. En las votaciones. De otros jugadores. Y hasta aquí. El vídeo de las reacciones. Sobre todo. Para jugadores. Noveles. Muchas gracias. Espero que os sea útil. Cualquier pregunta. Hacérmela. Disculpad. Si me he equivocado. En cualquier explicación. Y espero. Ya os digo. Que os sea. Os sea sencillo. Y. De entender el vídeo. Y que os haya gustado. Y os haya sido. De utilidad. Para haceros vuestras barajas. Y para entender el concepto. De lo que son. Cartas de reacción. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.